Y otra vez con todos ustedes, simplemente, Itagüey En el silencio de mi cuarto te busqué, y no estabas allí, y no pude comprender Y solo soñé, que tu voz entrecortada, me pedía placer Y la tibieza de tus labios se hace volar, sentado sobre mi cama, y vuelvo yo a pensar en ti Y este sueño se repite una vez más, fue quizás por ese beso, de tu boca de miel te robé Por la ternura que en tus ojos yo encontré, hoy quiero amanecer contigo amor Para que parezca mucho más allá en el sol, que encontrar la noche eterna Donde te voy a enseñar, las formas que yo tengo para amar, mujer ¡Franquitos! Mucho tiempo te esperé, me da igual que te quedes, no te vayas ¡Ey la 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 la! Yo te amo otra mujer ¡Ey la la la! Ella calma mi dolor Ahora tú vuelves arrepentida, pero ya tardes No quiero más tu amor Tú, no te importó, todo lo que yo te amaba No pensaste, no quizás yo a sufrir ¡Ey la la la! Hoy no quiero más tu amor ¡Ey la la la! Hoy me amo otra mujer Mucho tiempo te esperé, me da igual que te quedes o te matas ¡Ey la 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 la! Yo te amo otra mujer ¡Ey la la la! Ella calma mi dolor Y ahora tú vuelves arrepentida, pero ya tardes No quiero más tu amor No te importó, no te importó, todo lo que yo te amaba No pensaste, no quizás yo a sufrir ¡Ey la la la! Hoy no quiero más tu amor ¡Ey la la la! Hoy me amo otra mujer ¡Ey la la! ¡Ey la la! Hoy me amo otra mujer ¡Ey la la! Hoy me amo otra mujer Hoy me amo otra mujer ¡Ey la la! Hoy me amo otra mujer ¡Ey la la! Hoy me amo otra mujer